a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia salían 240 toneladas métricas de cocaína a un valor de mercado final de 39.2 billones de dólares. Eso es más que suficiente para financiar todos los movimientos políticos que le hacen frente a los partidos tradicionales y democráticos de nuestra América. Cuando nosotros pensamos en eso y pensamos, por ejemplo, de que a partir de Bolivia, hace más de ocho años no se genera ninguna información oficial sobre la capacidad de producción de cocaína y que la última vez que se reportó esa capacidad era de 160 toneladas métricas y que de acuerdo a fuentes creíbles se ha triplicado o quintuplicado esa producción en Bolivia, tenemos que entender por qué Evo Morales es una pieza tan esencial para este esquema a nivel global y despierta el interés de Beijing, Teherán o Moscú. Esto es a lo que nos enfrentamos, de esto defendemos a la democracia. Cuando yo me acercaba al podio, algunos colegas se alarmaron cuando yo venía con un dossier, les garantizo que no es lo que yo pretendo leerles. Pero este expediente solo, querido secretario Almagro, marca el lavado de 900 millones de dólares en la Bolivia de Evo Morales. En documentos perfectamente legales que pasarían el filtro de cualquier contador o de cualquier contralor, porque se ha convertido a los estados en herramientas de ese crimen transnacional organizado. Es menester, como hemos dialogado aquí con el profesor Lasdrúbal Aguiar, con el profesor Martín Tortabú, que se aplique la convención de Palermo, que se investiguen estas circunstancias y que las democracias reconozcan que se están enfrentando a modelos que, como dijo Douglas, como dijo Eduardo Gamarra, como lo reforzara Castro Cando, no juegan con las reglas de nuestra democracia. Y esto es a lo que nos enfrentamos y es de esto que tenemos que defender a la democracia en el hemisferio y a nivel global. Muchísimas gracias. Gracias.